La Paz Vengo a cantarles amigos la cumbia del amor Esta cumbia que canto y nació de mi corazón Porque como ustedes saben que todo lo que es amor Como dicen los poetas nació de mi corazón Vengo a cantarles muchachos esta cumbia del amor Que estuve yo escribiendo y espero les guste hoy La cumbia del amor es por amor Les digo nació de mi corazón Por eso les digo que bailen la cumbia Esta cumbia del amor La cumbia del amor es por amor Les digo nació de mi corazón Por eso les digo que bailen la cumbia Esta cumbia del amor Daniel Suárez Con sabor a cumbia Rosa Como dicen Vengo a cantarles amigos la cumbia del amor Esta cumbia que canto y nació de mi corazón Porque como ustedes saben que todo lo que es amor Como dicen los poetas nació de mi corazón Vengo a cantarles muchachos esta cumbia del amor Que estuve yo escribiendo y espero les guste hoy La cumbia del amor es por amor Les digo nació de mi corazón Por eso les digo que bailen la cumbia Esta cumbia del amor La cumbia del amor es por amor Les digo nació de mi corazón Por eso les digo que bailen la cumbia Esta cumbia del amor Y este es el venerador Revilla Records La marca de los éxitos Este es el venero Oilo que nos permite Claume gas El reño Gracias por ver el video